Y bueno, precisamente en Los Ángeles se ha llenado de pinturas y murales en homenaje a Kobe Bryant. Uno de los autores de estas obras es un reconocido artista, Levi Ponce, que también se sumó a los tributos a Black Mamba tras su muerte. Así es, Nadia Muñoz se reunió con él. Nadia, buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches. Sus muralistas dicen que esta es una forma de plasmar la memoria de Kobe y su hija en la ciudad que los amó y que los vio crecer. Levi Ponce, quien es conocido por haber llenado la ciudad de Pacoima con su arte, es uno de los pintores que se unieron al movimiento que le rinde homenaje a la Mamba Negra. Para hacer algo para Kobe, para nuestro ídolo, nuestro héroe aquí en Los Ángeles y para toda la gente del mundo que siente lo mismo, ojalá al ver el mural sientan un poquito de orgullo y de felicidad de todo lo que nos regaló Kobe. Levi comenta que él y los otros artistas que colaboran en el diseño del mural, que se encuentra entre la calle Primera y La Brea, planea ser terminado este próximo domingo. Invitan a la comunidad a presenciarlo. Kobe era mucho más que un Laker. Él tomó la marca de Laker y la hizo mundial. Todo el mundo sabe que es un Laker por Kobe. Y no solamente un atleta, pero una persona también, sea filantropía o con sus hijas. Por su parte, Mikey Rivera, quien también participa en la creación del mural, y perdió a su madre, Jenny Rivera, en un accidente aéreo similar, dice que la perseverancia y humanidad de Kobe le recuerdan a su madre. Recuerdo a mi mamá llegar a la casa a medianoche y luego levantarse a las 5.30 de la mañana. No importaba qué tan cansada estaba, seguía empujando y empujando. Y Kobe era igual, tenían la misma mentalidad. Los murales se han vuelto un rincón para los fanáticos, para rendir tributo y sanar la pérdida de una estrella que para muchos seguirá brillando. Reportando desde Los Ángeles.